Saludos jugadores, os habla Sensei y bienvenidos a esta nueva guía de Blay & Soul en el que veremos la mejor combinación de Soul Seal para el level máximo enfocado al PvE que podéis encontrar actualmente de Blay & Soul ¿Por qué digo la mejor? porque no vais a encontrar ni en foros, ni en video guías, ni en documentos ninguna combinación mejor a esta porque no hay datos es una combinación que he diseñado yo y que todos los stats fundamentales enfocados al PvE son los máximos entonces en la descripción del vídeo dejaré el link a esta página, a este documento en línea en la que podéis ver todos los stats de todos los Soul Seal disponibles y recomendaciones de diferentes Soul Seal que hasta ahora hay para que vosotros podáis comprobar todos los datos pero como digo, la combinación de Soul Seal que yo os voy a recomendar no se encuentra aquí porque la primera vez que los pongo es a través de este vídeo como ya sabéis, pues yo tengo un canal de video guías sobre diferentes MMORPGs y sobre Blay & Soul tengo muchísimas guías también con esta me parece que son 38 guías de Blay & Soul y bueno, pues dándole vuelta al asunto se me ocurrió esta combinación, empecé a comprobar datos y me di cuenta de que había encontrado una combinación mucho mejor de las que ahora actualmente pues la gente conoce, ¿vale? vale, esa combinación de Soul Seal, como digo, estaría enfocada al PvE comentar una cosilla antes de empezar y es que dentro de poco, con la siguiente implementación del nuevo parche pues implementarán un nuevo Soul Seal para PvP enfocado a PvP de level 50 ese Soul Seal se llamará Hell y tendrá su stat enfocado más que nada al crítico a la defensa, al bloqueo, a la evasión al piercing y a la defensa crítica para que ese stat de defensa crítica esté enfocado al PvP hasta que no implementen ese parche pues no tendremos ese Soul Seal yo también en este vídeo voy a recomendar una combinación de Soul Seal para PvP provisional hasta que implementen ese Soul Seal, ¿vale? en el momento en el que implemente ese Soul Seal ese tiene que ser el principal porque es el que mejor stat tiene para PvP ya sea para utilizarlo para PvP libre o para las Battleground, ¿vale? pero bueno, provisionalmente yo voy a hacer la recomendación de PvP y el que le guste, pues que la coja y el que no, pues que no la coja pero bueno, principalmente vamos a ver el motivo de este vídeo que es la mejor combinación de Soul Seal para level máximo 50 enfocado al PvP deciros como concepto general que esta combinación de Soul Seal tiene como stack máximo es decir, como valor máximo a todas las conocidas hasta ahora de todas las que se han popularizado por así decirlo tiene el crítico el mayor de todos el Acuracy el mayor de todos el bloqueo el valor mayor de todos y el máximo fusión que sería la combinación con otro Soul Seal el mayor de todos, ¿vale? todos esos valores son los máximos posibles que actualmente hay con los Soul Seals disponibles, ¿vale? y el valor de HP es el segundo mejor de todos los posibles ¿qué perdemos aquí? más que nada lo que perdemos y realmente no lo perdemos lo que tenemos es lo que obtenemos a cambio de tener todos estos valores máximos es tener defensa como valor intermedio es decir, de todas las combinaciones posibles no es la más baja ni la más alta se encuentra intermedia y de evasión también como valor intermedio ese sería, por así decirlo el defecto, ¿no? de estos Soul Seals pero os aseguro que para PvE no lo vais a sufrir ni en evasión ni en defensa porque como digo no son valores bajos son valores intermedios, ¿vale? y también tenemos un bonus de piercing que nos puede venir muy bien para hacer penetración a skill defensiva y un bonus también de AP de puntos de ataque, ¿vale? vale, pues voy dando datos de los Soul Seals deciros que como yo he diseñado este Soul Seals pues también lo he bautizado y le he puesto el nombre de Tears, ¿vale? Tears en referencia a que Ter significa utilizar tres veces algo similar y como yo utilizo tres tipos de Soul Seals diferentes en esta combinación pues lo he llamado Ter, ¿vale? y las CSS pues los símbolos las iniciales de los Soul Seals por eso lo he llamado Tears como ya sabéis pues anteriormente el concepto más que nada era en hacerlo las combinaciones de Soul Seals en Beast, ¿no? utilizando dos tipos de Soul Seals pero a mí se me ocurrió buscar una combinación de tres y la verdad me han quedado está muy, muy, muy buenos vale, comenzamos el primer Soul Seals el Soul Seals número uno sería el de Asura con un bonus individual de Soul Seals de 237 de Akurafi el Soul Seals número dos sería el Naxxum con un bonus individual de Soul Seals de 269 de Crítico el Soul Seals número tres sería el Yeti con un bonus individual de Soul Seals de 241 de Bloqueo el Soul Seals número cuatro sería el Naxxum con un bonus individual de Soul Seals De 294 de Akurafi El Soul Seed número 5 Sería el Yeti Con un bonus individual de Soul Seed De 271 de crítico El Soul Seed número 6 Sería el Asura Con un bonus individual de HP Es decir vida de 3000 El Soul Seed número 7 Sería el Yeti Con un bonus individual De Soul Seed de 292 De crítico Y el Soul Seed número 8 Sería el Asura Con un bonus individual de Soul Seed De 328 de crítico Además obtendríamos por combinación De 3 Soul Seed del Yeti 89 de Piercing Es decir penetración A las skills defensivas Y por combinación de 3 Asura Obtendríamos 5 de AP Es decir puntos de ataque Para aumentar nuestros puntos de ataque base Vale como está Los valores Esto sería por así decirlo Los datos a modo general Vale Pero los está Totales Os los voy a dar ahora Como valor total de HP Incluyendo el valor de Soul Seed Individual Y el de bonus Posible Sería HP Tendríamos 37140 Y sacrificaríamos 2500 de HP Respecto a la mejor combinación De Soul Seed Que nos da el máximo de HP Vale Entonces este sería El segundo mejor Por así decirlo Entre comillas No me acuerdo si era el segundo O el tercero Pero el caso es que Sacrificamos solo 2500 de vida Respecto al primero Vale De crítico Tendríamos 1618 Y sería el valor máximo Que hasta ahora Se ha Eh Ostenido Con la combinación De los diferentes Soul Seed Con respecto a otras combinaciones Tendríamos De entre 100 A 300 Más de crítico Dependiendo de que tipo de combinación sea Vale De Acuracy Tendríamos 1129 De Acuracy Como valor Y sería El segundo valor Más alto Por encima nuestra Estaría Otro Que tendría 100 más De Acuracy Pero deciros Que esa combinación De Acuracy Que tiene 100 más No es necesario Es decir El valor de Acuracy Es necesario Para llegar A un A un valor Claro No me acuerdo Como se Se definía Ese 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 estado Para llegar A un valor máximo Que no resulta rentable Vale Que es que ahora No me acuerdo Como era la expresión Pero bueno Seguramente Sabéis a que me refiero Y Con 1129 De Acuracy Tenemos más que suficiente No nos van a fallar Las skins No nos van a fallar Los ataques Por Resistencia Vale Eso no os preocupéis Que con 1129 Tenemos más que suficiente Es decir El otro valor Que tiene 100 más Es que está ya Más que sobrado No No es necesario Está de más Pero Es mejor quedarse Con el 1129 De defensa Tendríamos 700 puntos defensivos Y sería un valor Intermedio Este si es verdad Que no sería Ni el más bajo Ni el más alto Estaría intermedio Y sacrificaríamos Con el primero Que nos da Valor máximo De defensa 250 puntos defensivos Vale De evasión Tendríamos 343 También sería Un valor intermedio No es el mínimo Ni es el máximo Y sacrificaríamos 150 puntos De evasión Con respecto Al primero Vale Que nos daría El máximo De evasión De bloqueo Tendríamos 837 puntos De bloqueo Y sería El valor Máximo De todo Respecto A los demás Tendríamos 100 más O 300 Dependiendo De que tipo De solución En combinación Sea Y de piercing Pues tendríamos Un bonus De 89 Por la combinación De los 3 De Yeti Y de AP Tendríamos 5 de AP Por la combinación De los 3 De Asura Además Tendríamos Un máxima Fusión Como primer Valor Es decir Tendríamos 1598 De máxima Fusión El más alto Posible De todas Las combinaciones Posibles Esto se consigue Haciendo la combinación De 3 Tipos De soul Seals Diferentes Por eso Lo he llamado Tears Vale Pues nada Esos serían Todos los datos Para que vosotros Los podáis Comprobar En esta página Que tenéis Todos los datos De los diferentes Soul Seals Y si habéis tenido Alguna duda Leedlo Porque no estáis Convencidos De si los datos Son así Os podéis Hacer vosotros Mimos las cuentas Y podéis Comprobarlo Con todas Las combinaciones Posibles Con todos Los soul Seals Actuales Que hay En el juego Vale Que se recomienda Para combinación De este Soul Seals Llamado Tears Pues Lo he recomendado Para fusionarlo Sería Fusionarlo Con Crítico Vale Porque Obtendríamos 1598 De puntos Máximos De crítico Más Lo que nos Vendrá Genial Que Tipo De soul Seals Podéis Farmear Para no Calentaros Mucho La cabeza Con el Crítico Pues Podéis Farmear Este Que tenéis Aquí De este Boss Llamado Gavillum Que se Encuentra En el mapa De Silver From Mountains En la zona De Silver Storm Range Y Este Boss Os tira Hay una Probabilidad Os tira Una cajita Que tiene Una Probabilidad De que Salga Soul Silk De nivel 50 De color De calidad Verde Fomentados Al Crítico Vale El mejor Soul Seals Es el Número 8 Que me Parece Que daba 258 Puntos De Crítico Así Que yo Recomiendo Farmear Los Máximos El 8 El 7 Y Los Demás A lo mejor Venderlos Y Quedaros Con Los Números 8 Y Los 7 Y Combinarlos Y Hacer La Fusión Para Combinarlos Con Este Soul Seals Tears Con Ello Pues Tendréis Un Soul Seals Que Pegará Una Chetada En El Caso De Que Tengáis La Posibilidad De Craftear Soul Seals Tengáis Ganas Y La Posibilidad Porque Tengáis La Profesión De Soul Wardens Subido A Nivel 4 Pues También Lo Podéis Hacer A Través De Este Método Vale En Esta Que Se Llama Artesanal Cyberforce Critical Soul Shield Primer Test Esta Os dará El valor De Crítico De 258 El Soul Shield Número 8 Pero Tendréis Mayor Probabilidad De Mayor Valor De Staff Vale Porque Es De Calidad Azul El Otro Que Nosotros Farmeamos En El Boss Es De Calidad Verde Entonces Simplemente Tendríais Que Obtener Los Items Que Necesitáis Para Craftear Y De Ahí Obtener Los Soul Shield Para Combinarlos Con Vuestros Soul Shield Tears Vale Para PvP Para PvP Yo Recomiendo Obtener El Soul Shield Del Yeti Vale El Juego De Soul Shield Del Yeti Al Completo Provisionalmente Como Ya sabéis Como he Comentado Implementarán Un Soul Shield Llamado Hell Que Es Este De Aquí Arriba Que Por Cierto Está Aquí En Esta Página Sería Este Pero Que Todavía No Está Habilitado Y Como Digo Con La Siguiente Con El Siguiente Parche Lo Habilitarán Pero Provisionalmente Pues Yo Recomiendo El Yeti Que Sería Este Por Los Siguientes Motivos El Yeti Es Un Soul Shield Que Nos Da Unos Valores De Vida Un Pajo Pero En Contraposición Nos Da Bastante Crítico Nos Da 1387 De Crítico Total De Base Nos Da De Acuracy 959 Que Está Bastante Bien De Defensa Es Un Valor Intermedio De Evasión Es Un Buen Valor De Evasión 683 Está Muy Bien De Bloqueo También Está Bastante Bien 567 Pero La Clave De Este Soul Shield Del Yeti Es La Penetración Nos Da Por Bonus De Set 89 De Penetración Y Por Bonus De 8 Es decir 376 Más 89 Estar Cuentan Vale Aparte Nos Da 268 De Bonus De Evasión Y 161 De Bonus De Crítico Pero Como Digo La Clave De Soul Shield Yeti Es El Piercing Porque Es Tan Importante El Piercing En PvP El Piercing Es La Capacidad De Penetrar Nuestro Ataque Respecto Al Enemigo Cuando Utiliza Habilidades Defensivas Por Ejemplo El Destroyer El Destroyer Pues Ya Sabéis Que Utiliza Muchas Habilidades Defensivas Y Su Juego Se Basa En Utilizar Todas Habilidades Defensivas Mientras Que Va Haciendo Ataques Vale Con Esta Penetración Lograréis Que Esas Habilidades Defensivas Que Esté Utilizando No Tengan Ningún Tipo De Efecto Porque Penetrais Esa Defensa Vale Entonces Es Muy Importante En Perforar Vale Y Yo Recomiendo Que Este Juego De Yeti Que Lo Tendréis Que Conseguir A full Sin Ninguna Combinación De Ningún Otro Lo Fusion Con Un Soul Seal Que Es Valor De Defensa Crítica Vale Para Fomentar Vuestra Resistencia Crítica Ese Soul Seal Lo Podéis Obtener Crafteando Parece Que Era Si Crafteando El Artesanal Silver Floor Reflex Soul Seal Primer Chest Vale El Reflex Igual Que El Anterior Que Era Crítico Pues En Este Caso Tendríamos Que Craftear El Reflex También Tendríais Que Obtener Los Ítems Necesarios Para Poder Craftear Lo Y Os Dará Valores Esta De Defensa Crítica Que Vendrá Muy Bien En PvP Como Digo Esta Combinación Es La Que Yo Recomiendo Provisionalmente Hasta Que Implementen El Soul Seal Enfocado Al PvP Pero Para El Pve Como Ya Podéis Comprobar Y Como Comprobar En El Caso De Que Tengáis Algún Tipo De Duda La Que Os He Comentado Aquí Es La Mejor Combinación Posible Pues Nada Esto Sería Todo Sobre Los Sore 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 Tanto 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 Para PvP Y PvE Actualmente Y Dejarme Un like En el caso De que Agradezcais Esta Información Y Este Vídeo Dejarme Cualquier Duda En Comentarios Cualquier Sugerencia De Otro Tipo De Guía Que También Quierais Que Haga Pues Me Lo Podéis Dejar También En Comentarios Y Como Ya Sabéis Pues En Promancos Gamer Que En Mi Canal Tengo Muchísimas Guías Sobre Legend Soul Que Me Parece Que Con Este Vídeo Serían 38 Guías Y También Tengo Muchísimas Guías Más Sobre Otros MMORPGs Como Puede Ser Aion Black Desert Will War 2 Sky Forge D FPS También Tengo Y Quiero Implementar Más También Tengo Game Plays Etcétera Etcétera Vale Si os interesa Mi canal Les dais Un vistazo Y Os suscribí En el caso De que os interese Un poco más Saludos ¡Gracias!